La enfermedad de Menier es una de las tres causas más comunes de vértigo, es una enfermedad autoinmune, caracterizada por tinitos o pitos en los oídos, pérdida de la audición y crisis de vértigo que inclusive puede durar horas. Limita mucho la vida del paciente cuando se está en crisis, pero tiene cura, tiene tratamiento, hay cosas para hacer. Para la enfermedad de Menier es fundamental una historia clínica completa, una evaluación física adecuada, especializada en la parte de otoneurología. Se realizan también pruebas audiológicas básicas como una audiometría que nos sirve para confirmar el diagnóstico y pruebas más específicas como el video hit o la electrococleografía en clases determinadas donde se tenga una duda sobre el diagnóstico. El video hit es la prueba gol estándar en este momento para el estudio de patologías vestibulares, es decir, para enfermedades del oído que afecten el equilibrio. Es una prueba sencilla, rápida, no incómoda para el paciente donde se le ponen unas gafas que van conectadas a un computador y evalúa la función de los seis canales semicirculares. Nos da el resultado inmediatamente y nos aporta mucho para diagnóstico y para tratamiento. La electrococleografía es una prueba que se hace en un espacio oscuro, en silencio, donde se evalúa la presión en la parte interna del oído. Es una prueba de más o menos 45 minutos con un resultado inmediato que nos informa si hay aumento o no de la presión, lo que nos confirma o nos descarta el diagnóstico de enfermedad de Menier. Esta es una enfermedad autoinmune, tiene muchas posibles causas, está en estudio, pero tiene un componente autoinmune muy importante por lo que es más frecuente en mujeres que en hombres. Es una enfermedad que tiene cura, digamos que tiene un control adecuado de sus síntomas y puedes tener una vida completamente normal. Los tratamientos van desde medicamentos hasta terapia, inclusive en algunas ocasiones se puede hacer terapia intratimpánica, que es poner medicamento dentro del oído para mejorar los síntomas. Y se logra con un adecuado tratamiento un control de los síntomas y una vida completamente normal. Como entre su causa está el aumento de la presión en el oído interno, el tratamiento puede ser con medicamentos que disminuyan esa presión, con cuidados en la dieta. Existe la terapia o rehabilitación, que son ejercicios especiales para ayudar a fortalecer el sistema del equilibrio y en algunos pacientes en crisis severas o momentos de no control de la enfermedad se pueden poner corticoides intratimpánicos. Eso quiere decir un tratamiento que colocas dentro del oído interno del paciente. Es un procedimiento ambulatorio que lo puedes hacer en el consultorio y no llega a ser muy molesto, es tolerable por el paciente. Gracias. 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 Gracias.